Es una gran diferencia a como era antes y esto me ha cambiado la vida completamente. No se me va a olvidar nunca y lo voy a tener como un recuerdo. Natalia Marcela Álvarez fue la primera paciente en someterse a la primera cirugía de corrección de columna vertebral en el Seguro Social, intervención quirúrgica que estuvo a cargo de médicos ortopedas de la institución. La cirugía es una corrección de escoliosis en dos tiempos, debido a la severidad y la deformidad de la columna vertebral, se realiza un primer tiempo quirúrgico por vía anterior a través de la caja torácica. Ella fue intervenida quirúrgicamente debido a una curvatura anormal en su columna, que le estaba provocando problemas cardiopulmonares y que le impedían realizar sus actividades cotidianas. Yo no podía hacer educación física, me cansaba muy rápido. Por ejemplo, si iba a la tienda, tenía que pausar y decirle a mi mamá que ya no podía, porque no podía respirar. Me sentaba un rato y no podía estar en una sola posición mucho tiempo. Si estaba parada, me tenía que sentar. Si estaba sentada, me tenía que acostar. Para la familia de Natalia no fue un proceso fácil y decidieron buscar ayuda para poder tratarla y corregir su padecimiento. La enfermedad a ella se la diagnosticaron a los 12 años y yo realmente lo noté cuando vi que ella se agachaba. Entonces yo le veía una parte como abultada en la espalda. Entonces me llamó la atención porque yo pensé que tal vez había sido un golpe el que ella había tenido. Y así fue como yo la llevé donde un doctor particular. Y este doctor particular me remitió al Blum y así fue como conocí al doctor Avendaño. Debido a la alta complejidad de la cirugía, el procedimiento se realizó en dos fases, con apoyo de un equipo multidisciplinario y el aporte del doctor Javier Mata, reconocido ortopeda colombiano, quien verificó la corrección adecuada de la paciente. Con la colaboración interdisciplinaria que ha liderado el doctor Avendaño, colega quien también se formó con nosotros allá en Bogotá en el Hospital Militar, el grupo de anestesia, cirugía de tórax y también especialidades de rehabilitación y de pediatría, neumología, etc. El Seguro Social se convierte en pionero con la realización de cirugías de columna vertebral, lo que permitirá abrir una brecha para sus especialistas en el campo de la medicina. Y esto es algo que va a ir abriendo puertas en el futuro para futuras cirugías de este tipo. Se abre una nueva etapa y se rompe, yo diría, un paradigma que por años habíamos mantenido quieto, que el servicio como tal y como el instituto iniciara este tipo de procedimientos quirúrgicos. Ha sido un proceso que se ha venido desarrollando en los últimos, yo diría, 6, 7 meses. De verdad muy agradecida en el nombre de mi hija, en el nombre mío, que todo el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que mi hija ha sufrido, porque no ha sido fácil, llegar a este momento de que la niña ya pueda verla como una adolescente normal, yo agradezco a cada uno de ellos y son ángeles, yo reconozco que son ángeles que Dios nos ha puesto en el camino a nosotras. Instituto Salvadoreño del Seguro Social Instituto Salvadoreño del Seguro Social